¿Cuánto te pasan cosas como esta? ¿Quieres ir al más allá? ¿Y no tienes la menor idea de por qué? ¡Que bueno, soy el inteligente! ¡Soy inocente! De seguro es la cámara indiscreta de Top Secret El programa más rayado de frecuencia latina Este sábado, el loco caucao vuelve a ser de las suyas Si usted se pierde el auto es porque no fue el cliente número mil Acuérdense mí, yo mañana hago un servicio y hago un comentario sobre esto Y a Guajaja le damos una sorpresita Top Secret Este sábado a las nueve de la noche Gracias a No hay nada que hacer El que toma pilsen callao tiene esquina Mantequilla Ahora sí, con el puntito justo de sal Quedó perfecta Tienes que probar las nuevas divas Si los dolores te destruyen El nuevo Doloflan Total Extrapotencia Acaba con el dolor Su fórmula de última generación repotencia la acción del ibuprofeno Eliminando rápidamente dolor e inflamación Doloflan Total Extrapotencia Máxima efectividad contra el dolor e inflamación Viaje en Semana Santa en el ferrocarril más alto del mundo Visite Huancayo y los bosques de Guayay en Pasco Informes, Ferrocarril Central Andino Boletos en Teleticket de One y Metro O consulte a su agente de viajes Cómprate diez de estas con tres soles Juega la tinga con solo tres soles Gánate ocho millones y medio Sí, ocho millones y medio este domingo Nueva cresta económica El tamaño ideal a un excelente precio A este precio no dejarás de probarla Escápate ahora con Viajes Falabella Buenos Aires, paquete cuatro días, trescientos noventa y nueve dólares Paga con tu tarjeta CMR y escápate con Viajes Falabella Eventos Ripley te trae a Maná en concierto Maná en su revolución de amor Martes ocho de abril en el Jockey Plaza Entradas a la venta Teleticket de prendas Ripley Obtén el quince por ciento de descuento Comprando con tu tarjeta Ripley Siempre más conveniente Gracias a... Auspician Es una coproducción de Show S.A. y Jorge Ferrand ¿Qué hago? Me está tocando el cabello Me tengo que ir ya ¿Qué te pasó? Siempre es lo mismo Mi cabello se engrasa rapidísimo Y encima de todo tengo caspa Para la grasa y la caspa existe una solución total Head & Shoulders Nuevo Head & Shoulders Citrus Fresh Tu solución total con extractos de ingredientes naturales Que elimina el exceso de grasa Y mantiene tu cabello cien por ciento sin rastro de caspa Dejándolo fresco y ligero Ahora sí puedo bailar contigo toda la noche Nuevo Head & Shoulders Citrus Fresh Una de las seis soluciones totales Head & Shoulders Cada día un nuevo reto Eliminar el brillo de tu piel Ahora lo puedes hacer suavemente Nueva Necolosión Herbal Su fórmula natural con granulos limpiadores Penetra y elimina la grasa y el brillo de tu piel Úsala con frecuencia Necolosión Herbal Elimina el brillo suavemente Para los conocedores del buen cine Lleva a las diez Función Estelar El lunes Dios vio en él su grandeza espiritual Sara te dará un hijo Al que llamarás Isaac Y lo bendijo Judá Violenta Al Pacino City Hall La sombra de la corrupción El jueves El anticristo librará su última batalla La profecía tres El conflicto final El viernes Se juntaron después de años Y se encontraron con una vida llena de complicaciones Matt Vilon Timothy Keaton Yuma Thurman Chicas hermosas De lunes a viernes a las diez Lo mejor del cine lo trae Función Estelar Gracias a Mayonesa a la cena El inigualable sabor a casa Superando los éxitos de Delia Fiallo y Corín Tellado ¿Has conocido alguna niña que te remueva el puerto últimamente? A pan de Dios María Buenita se lo removió Tengo que conquistar a esa gigantesca cuatro por cuatro Quiere jugar a dos cachetes María Malita es mi novia desde hace treinta y cuatro años Y no por amor al chancho Es por su dinero Mientras ángel Peleará por la olorosa No, 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 no Lo único que quiere es aprovecharse de ti Más que un triángulo amoroso Un cuadrado perfecto María Buenita te presento a mi novio pan de Dios En cualquier momento nos casamos Una historia de amor con olor a bacalao No entiendo por qué apesta atún Carita de atún Desde este domingo a las seis En Frecuencia Latina Gracias a Colecciona los Steakarts Medabots Con tu nueva gelatina Universal Kids Regresamos con Tengo Magnaมichino Más que un auto en la décienda ¡Salt toque, este domingo! ¡Salt toque, este domingo! Tejor Amin Tejor Amin Con tu nuevo Tengo Am��